El fin de mi querida cantimplora me viene acompañando desde hace miles de kilómetros Y acá tenemos a la culpable que me hizo esto, bueno la culpa fue mía porque me la olvidé afuera Pero fue por tu culpa, por tu culpa, tenés cara de culpable, ah me pedís perdón ahora Mirá, mirá lo que me hiciste maldita Que va a ser, esa si Vamos, acá Ven acá, marcha Marcha, ven Andá para adentro, dale, para adentro Elito, te quedas a cuidar la casa Vamos, acá Vamos, acá Vamos, acá Vamos, acá Vamos Vamos, acá 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 Lago Lácar, que es este que está atrás mío La verdad que la zona de San Martín de los Andes es un lugar muy, pero muy hermoso Es uno de los lugares más pintorescos que hay en toda la Patagonia prácticamente Aparte también de Bariloche, Villa Langostura, la verdad que son lugares muy hermosos Así que bueno, este es el lago Lácar Hoy ya sería el quinto día que me encuentro acá en San Martín de los Andes, lo que pasa es que los días anteriores no estuve saliendo porque precisamente estuve editando los videos anteriores que ustedes estuvieron viendo Gracias Bueno, está bien inclinado, ¿no? Sí Bueno, Mariano Chao, gracias Buenas rutas Chao, Diana, muchas gracias Nos vemos Bueno, nuevamente estamos dejando otra casa Con buenas amistades Pero bueno, nunca se sabe cuándo nos volvemos a usar Chao, buen viaje Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A 40 km por hora porque esta ruta está muy empinada en estos momentos. Pero por el momento venimos bastante bien con la confiable. El día está hermoso. No hay absolutamente nada de viento. Que es lo que me gusta que vaya viento por suerte. Porque si hubiera viento estaríamos llegando prácticamente a la noche. Vaya a saber a qué hora llegaríamos. Así que nada amigos, continuamos el viaje. Por suerte, bueno, bien. Así que nos vemos más adelante amigos. Hasta luego. Y bueno amigos, acá hicimos una paradita. Una paradita rápida hicimos. Llevaré 50, 60 km de viaje, recorridos nada más. Lo que pasa es que necesitaba ir al baño. Acá tenemos mi nueva cantimplora. Ya que la perrita me destruyó la mía. Bueno, me llevo este empase de coca de 2 litros y medio. Que por cierto ya está mordido. Acá por ella también. Tiene la tapa mordida. Así que me queda algo de recuerdo de esa perrita. Nuevamente la confiable vuelve a pasar por este tramo de la ruta 40. No me acuerdo si les habías comentado. Pero hace dos años atrás yo hice mi primer viaje largo. Se podría decir. Este viaje consistió de Buenos Aires. Ir hasta, bueno, hasta Zapala. Atravesar casi todo el país por la ruta 22. De este a oeste. Llegué a Zapala e hice toda la ruta 40 hasta Bariloche. Todo este camino la confiable ya lo hizo. Obviamente que de la otra mano. Ahora lo estamos haciendo al revés. Un dato muy característico de esta zona. Que por más que acá ya se hayan terminado más o menos los paisajes. Sea todo amarillo. Lo bueno es que acá tenemos una vista perfecta del volcán Lanin. Voy a ver si puedo poner un poquito de zoom. A ver si lo pueden ver. Bueno, el volcán está justo allá. No sé si se llega a apreciar. Porque esta camarita no es de calidad. Esperemos que se llegue a apreciar un poco. Pero bueno. No sé cuántos metros de altura tendrá el volcán Lanin. Pero la verdad que supera la altura de las nubes. Así que la verdad no estoy seguro. Yo por tirarles un número. El volcán Lanin puede tener 4.500 metros de altura. Si es así, corrijanme en los comentarios, por favor. Pero la verdad que la vista está muy linda desde acá. Pero la vista está muy linda. Música Bueno, estoy acá hospedado En este hospedaje para motoviajero Motoposada Esta es la motoposada de Hugo Esta es la camita donde dormí anoche Hoy al final voy a continuar el viaje Hasta Chosmalal La idea era ir hasta Malargue Pero hasta Malargue me di cuenta que son 550 kilómetros de acá Y es muchísima distancia para hacer en un solo día El tema es que después de Chosmalal Hay un tramo de 100 kilómetros de Ripio Por la ruta 40 Así que la verdad no sé cómo estará ese tramo Algunos me dicen que está mal Otro que está moderado Así que por las dudas hoy quiero ir hasta Chosmalal Tranquilo, que son 220 kilómetros Descansar y mañana sí Y poder encarar el tramo de Ripio de la ruta 40 Ya está, ya tengo que ir subiendo para el norte Ya sabés, esta derecha está la avenida Subí a la rotonda, giré a la rotonda Salí en dirección allá, al departamento amarillo De ahí agarrar, girar la rotonda para acá Vas a cruzar como dos o tres rotondas Pero vos siempre dale derecho, Román Derecho, dale, dale Listo, ahí esperemos que no nos perdamos Dale Bueno Hugo, nos vemos, che Loco Buenas rutas, hasta luego Igual para vos Chao, gracias por todo Bueno amigos, aquí hicimos Hacemos una paradita para estirar las piernas Tomar un poco de agua Muchísimo viento Pero no me está frenando tanto el viento Por suerte vengo a 70, 75 Así que es la velocidad normal a la que yo siempre viajo Pero hice esta parada especialmente para mostrarles Porque la Confiable cumplió 76.000 kilómetros Bien ahí La verdad que estoy muy contento por la Confiable Ya 76.000 kilómetros de pura ruta Me pone muy feliz que lo haya cumplido acá En plena ruta 40 Argentina ¡Suscríbete! 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 Ya estoy acá en Chosmalal Me vine al camping municipal Ahí ya tengo la carpita armada Y por este lado está la Confiable Ahora me voy a poner a inflar el colchón inflable Así ya dejo todo listo para dormir Para felicitar a los organizadores Sinceramente Era una silla de ruedas compartida Se movía y sonreía Para llamar la atención De un niño muy diferente Es difícil de entender para el común de la gente ¿Crees que el maestro está pasando? ¡Se venäs! ¡Balda! ¡Cor god! ¡See que peppa se en tablespoons! ¡Lo ¡Le! ¡Fuego! ¡Se ven! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Teância! ¡Viva la edación ¡Viva la entrada! ¡Suscríbete! ¡Abla! ¡Viva la entrada! ¡Viva la entrada! ¡Viva la entrada! ¡Suscríbete! Y bueno amigos, estamos acá degustando unas ricas hamburguesas de cerdo Acá en el Centro Cultural de Chosmalal Como se pueden fijar está lleno de gente, obviamente Y bueno amigos, ahora vamos a comer cerdo a la cerveza negra Así que aprovechar Y bueno amigos, acá pudimos recatar un taco, así que a comer Bueno amigos, ahora vamos a disfrutar un poco de vino regional de acá de esta zona Si usted bien o este mal, que te puede importar Ya lo nuestro amor, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré Cuando, cuando me enamoró A veces me senté, pero cuando me enamoró Cuando vengan dueles, pero me enamoró Se lo tiene, ya voy Pero no pude resistir, mirar con desilusión Y hoy, te tengo junto a mí, hoy quiero tu calor Te apareciste tú, tampoco quería verte así, me desimaginártelo No pude resistir, mirar con desilusión Y bueno amigos, la verdad que la fiesta de la policía acá en Chosmalal estuvo muy linda, estuvo muy entretenida Les voy a ser sinceros, estuve tomando un poquito de vino Un par de degustaciones, unas cuantas Porque el cerdo tenía, algunos tenían como mucho picante, mucho ajo Y bueno, no me quedó otra que tomar vino Pero como pueden ver, estoy caminando Así que recuerden, si tomaron, por favor, no manejen Se toman un remis, un taxi Muy buenas noches amigos, hasta mañana